Eres una joven, desde muy pequeña, tu padre te ha impulcado la pasión por la música, por lo que desde niña, tú junto a tus hermanos, forman una banda con el objetivo de triunfar en la música, sueño que tu padre tanto anhela, desde entonces tú junto a tus hermanos, se han presentado en pequeños eventos, pasan los años, y después de varios eventos, y nuevas canciones, logran firmar sus primer contrato con una disquera, la vida nos está sonriendo, tus canciones cada vez llegan a diferentes rincones del mundo, por lo que decides comenzar tu carrera como solista, con la ayuda de tu familia, logran componer una canción que te llevaría al estrellato, trayéndote fama y dinero, pasan los días, y te enteras que una fan tuya ha creado un club de fans, asombrada decides buscar a dicha persona, después de varios días logras contactar con la persona, esta te comenta que es muy fan tuya, al escuchar lo mucho que te quiere, decides conocerla mejor, con el pasar de los días, tú y tu fan se vuelven muy buenas amigas, por lo que decides confiarle varias de tus empresas, para que ella las maneje, pasa el tiempo, y tu padre te comenta, que desde ya varios meses alguien ha estado robando y falsificando cuentas de tus empresas, pero quien podría estarme robando, hija no te preocupes, investigaré más y descubriré quien es el ladrón, después de varios días de investigación, tu padre ha dado con el ladrón, y te comenta que el ladrón es nada más y nada menos que tu amiga, a quien confiaste tus empresas, o vaya, así que solo quería mi dinero, enojados tú y tu padre citan a tu amiga a una reunión, estoy decepcionada de ti, pensé que en verdad eras mi amiga, no te quiero ver estas despedida, tu amiga sale triste del lugar, hija fue lo mejor, pasa el tiempo, y un día tu ex amiga te llama por teléfono, amiga necesito hablar contigo en persona, necesito que vengas a mi hotel, tengo documentos importantes que quiero devolverte, de acuerdo, iré al hotel para recoger los documentos, te diriges al hotel, entras y tocas la puerta de la habitación, adelante pasa, y bien donde están los documentos, aguarda un momento, ¿por qué tienes un arma? 31 de marzo 1995, Texas, Estados Unidos, incidente, el asesinato de Selena, una amistad falsa, enviado por, Leti. Eres un príncipe, como príncipe, serás el heredero de todo un país, falta poco para que tomes tu cargo como rey, sin embargo, estás asustado y preocupado ya que recientemente, han habido tensiones entre muchos países incluido el tuyo, un día decides planear una salida con tu esposa, le preguntas al rey si puedes salir a dar un paseo con tu mujer, el rey accede, por lo que tú y tu esposa salen a divertirse, este día será increíble, estás con tu esposa paseando muy tranquilamente en coche, cuando de pronto ves a un hombre un poco extraño mirándote fijamente a la cara, ¿qué miras? Fuebo, anda para allá, aguarda un momento, ¿por qué me apunta con un arma? 28 de junio 1914, Austria-Hungría, incidente, el asesinato de Franz Ferdinand y el inicio de la primera guerra mundial, enviado por, Hugo Puente. Eres una mujer, desde ya hace unos días, no puedes dormir a causa de sonidos extraños que suenan en las noches, por lo que esta noche decides ir a revisar, sales de tu casa y vas a donde suena el sonido, entre más te acercas escuchas como alguien está comiendo carne, decides prender la luz de tu celular, ¿qué es eso? Te vas corriendo a tu casa, entras y cierras la puerta, aguarda un momento, recuerdo haberte dejado afuera. 25 de diciembre 2015, Argentina, incidente, Vita Carnis, enviado por, Caporal. Chicos, este ha sido el video de hoy, espero, que les haya gustado y si es así me ayudarían mucho, dejando like un comentario, también recordarles, que activen la campanita para que YouTube, les notifique cuando suba video nuevo sin nada más, que decir y sin nada más que añadir, cuídense mucho, bye. Chau, 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 chau Gracias por ver el video.